1, 2, 1, 2, 3 Ey, Soncremita Bienvenidos al Boogaloo de Soncremita Es la goza Ahí Que no se quede nadie sin bailar El Boogaloo ¿Cómo dice? Ey Deferidos bailadores Soncremita viene ya Por sus salsas son montuno Jugar, un bolero y más No te pierdas esta rumba Yo sé que te va a gustar Porque aquel que viene goza Y la baila sin parar Es aprieta ahí en la esquina Que se mueve sin parar Que haces tú allí parado Anda y sacala a bailar Baila Soncremita Yo vine pa' bailar Yo vine pa' gozar Goza Soncremita Bugaloo Ay, ay, ay Micaela se votó Baila Soncremita Bugaloo El Bugaloo 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 Goza Soncremita Bugaloo Y aquí viene el Dani Con su Bugaloo Vita Dani Tremendo swing Soncremita Otra vez Soncremita Vente pa' la fiesta Soncremita Bugaloo Vente a vaciar Soncremita Bugaloo El Bugaloo Bugaloo Soncremita Bugaloo Ay, que Micaela Y se vino para Oye Se vino para La rumba Y se vino para Y se vino para La rumba La rumba Y se vino para La rumba La rumba Bienvenidos bailadores Soncremita Viene ya No te pierdas Esta rumba Yo sé que te va a gustar ¡Ay! La rumba La rumba La rumba La rumba La rumba